Sí, la verdad que en realidad estas situaciones creo que como para todos hay que tratar de resolverlas de la mejor manera y sacarle sus frutos. Yo, lamentablemente, mi trabajo tuvo que cancelarse porque mi trabajo es justamente estar en un gimnasio y dar clases, así que bueno, tuve que cerrar el gym y quedarme en casa a cumplir cuarentena, como la mayoría de la población. Y bueno, entonces lo que hice fue armarme en un espacio de mi casa, lo más funcional posible, que fue en la cochera y un poquito de patio, el gimnasio. Así que ahí me estoy moviendo ya hace dos meses, empecé con un ritmo tranqui, ahora estoy montando más intensidad, porque bueno, las esperanzas empiezan a crecer un poquito desde las últimas noticias. De todos modos, todavía estamos en espera, pero bueno, sí, moviéndome para no perder ninguna de las capacidades, que no se atonten las capacidades, por así decirlo. Es un deporte de contacto, ¿lo ves factible que vuelven un par de meses o está complicada la situación? Está complicado, pero sin dudas no es imposible. Como en todo deporte, el deportista necesita tener una meta de competencia y tener un lugar donde ir a crecer, ¿no es cierto? Se hace muy difícil en la casa, yo les paso trabajo a mis alumnos a través de las redes, hacemos los entrenamientos, ellos me pasan las devoluciones, las fotos o algún videito de lo que están haciendo y corregimos hasta ahí nomás. Lo veo factible desde el punto de vista que tengo presente y he leído el protocolo que presentó la parte de boxeo, el deporte, para poder abrir los gimnasios. Creo que está muy bueno, es interesante, pero como todo, empezar de a poquito, por lo menos con los chicos que están en competencia, poder de a dos o de a tres en un gimnasio, tomando las precauciones, yo creo que se podría, ¿no es cierto? Se podría llegar a considerar con boxeadores que no tengan ningún familiar en riesgo en su vivienda, que bueno, que ellos puedan realizar, sobre todo por la motivación personal, ¿no? La competencia, no sé, está bastante alejada, está hablando, ya se habilitaron gimnasios en Catamarca, con las restricciones, imaginate que también entrenar con un barbijo no es factible, porque también termina siendo contraproducente, pero bueno, estamos ahí, alerta, atento a lo que disponga el gobierno, no es condición, ¿no es cierto?, para que sea lo mejor para todo. ¿Qué tal, cómo te va? Te saludo, Nazareno. Buenas, Nazareno, buenas noches. Buenas noches. Era para preguntarte cómo va tu rutina de entrenamiento en tu casa. ¿Cómo es, digamos, más que cómo va? ¿Cómo es? Sí, mira, comencé haciéndolo día por medio, porque yo día por medio es que le paso la rutina de trabajo a los chicos, y le hago, bueno, le hago circuitos con cosas que puedan trabajar en el hogar, y bueno, y son de esfuerzo, entonces le doy un día de descanso. Y luego comencé a agregarle un día más, haciendo la parte física, yo tengo una de las bendiciones que justo me mudé y tengo un parque un poquito grande, entonces pude moverme, desplazarme un poquito más en lo que es la parte física, lo pude aprovechar, y bueno, y hacía un día técnico y después con circuito, algo funcional, y los días intermedio le agregaba el trabajito aeróbico, pero nada. Una cuestión de también sentirme bien me hacía falta ese día, y ahora bueno, estoy completando, ya empiezo a hacer los entrenamientos que a trabajar a la velocidad, tengo los días distribuidos, ¿no es cierto?, la planificación que hice para mí, y bueno, esperando. Yo sé que no es pronto la pelea o que en algún momento cuando se abran las puertas para que puedan hacer un evento de boxeo, los primeros que van a salir son los que están preparados, y hay mucha gente que dejó de entrenar, y muchos boxeadores que por ahí no lo toman con la motivación y con la esperanza de que pronto abren todo y se dejaron estar capaz, y bueno, van a tener que esperar un poquito más porque cuando se abra todo esto van a tener que volver a arrancar. En mi caso particular, no lo quise esperar, porque bueno, como ya saben, estoy en la última estafa de mi carrera, entonces tampoco me puedo dar esos lujos. Los boxeadores amateur o de pronto que tienen un poquito más de ventaja cronológica pueden darse esos gustos, por ahí aprovechar, compartir otras cosas, estudiar, hacer cursos. Entonces, bueno, volver al gimnasio, bueno, les voy a llevar un mes o dos meses para volver a una competencia. ¿Qué tal anda Capriolo? Perdón, perdón. Decime, decime. No, que yo traté de contener a mi equipo, digamos, a mis boxeadores, por lo pronto los que estaban ya listos para subir a cuadriolto, tenerlos arriba en la motivación, en que sigan haciendo algo, que sigan haciendo algo para no decaer anímicamente, más que nada, porque el encierro creo que de alguna manera todo nos afecta un poquito. Eso te iba a preguntar. ¿Qué tal anda Capriolo Tim? ¿Cuáles son los proyectos futuros luego de la pandemia? Es una bomba de Capriolo Tim, una bomba, está buenísimo, porque, bueno, el tiempo de cuarentena ha crecido el proyecto, porque antes, si bien había crecido ya, cerré con nueve boxeadores con licencia, de los cuales cuatro estaban en actividad, iba a debutar uno más el 20 de marzo, que era en el festival que iba a ser el Club Sarmiento, iba a debutar un chico más del Capriolo Tim, pero bueno, nos agarró el tema de la pandemia y tuvimos que cerrar. Así que, bueno, nada, cinco, iba a ser cinco, y me quedaron cuatro que ahí, con las licencias trabadas en el medio, pero bueno, tengo nueve boxeadores, o sea, el Capriolo Tim tiene nueve boxeadores y la profe, o sea, hay muchísimo material, y son chicos que están súper motivados, la mayoría mantiene su disciplina con muchas ganas, tienen ganas de subir al río, tienen ganas de mostrarse, tengo los familiares que gracias a Dios acompañan muchísimo, se ha hecho rendiendo equipos, no sé, dentro del deporte creo que es un gimnasio que contiene bastante, como la mayoría, porque hoy por hoy un gimnasio de box, como la mayoría de los deportes, contienen, contienen ayuda, porque es por eso, pero andan bien, los proyectos, vamos a ver en la apertura de esto, primero un nuevo lugar, porque el lugar que teníamos lo tuve que entregar, así que en principio es acomodarme en un nuevo lugar, que eso ya va a ser algo nuevo, algo lindo. ¿Ya lo tenés en la cabeza? ¿Lo puedes adelantar? ¿Perdón, cómo? ¿Ya lo tenés en la cabeza, se puede adelantar, Soleado, todavía no? Todavía no, porque todavía no está confirmado, no está confirmado el lugar, porque bueno, todavía tengo que tratar de negociar, imagínate que como que imagino que todo, volver con la negociación económica. Claro. ¿Qué es lo más, qué más va a costar? Somos uno de los pocos medios acá y también en la Villa Deportivo, donde en su momento fuiste al piso ahí en XTV, que le damos difusión, porque sinceramente no muchos le dan importancia al boxeo en Carlos Paz. Me llegó un comentario de que Soledad Capriolio Team va a tener boxeadoras, boxeadoras, a ver, decime si estoy en lo cierto, boxeadoras de renombre nacional después de la pandemia. ¿Es verdad eso? No sé, ¿boxeadoras? Boxeadoras no. ¿Y boxeadoras? ¿Boxeadoras sí y boxeadoras no? ¿Boxeadoras? ¿Boxeadoras en plural? Sí. No, no. ¿Boxeadoras? Ah, ¿boxeadoras es una sola? Sí, como ustedes saben, Alexia Gigena, que bueno, que ya vino haciendo su caminito junto al profe Ismael Goitea, en la parte amateur. Bueno, hace ya seis meses que, seis, siete meses que está en el Capriolo Team, y bueno, peleó el título provincial también hace poquito, lo ganó, bueno, después, y ya alcanzó una cantidad de combates amateur que la habilitan a pedir la licencia profesional, y ese es uno de sus mayores anhelos hoy por hoy, y bueno, está en la edad justa, y bueno, así, lo otro que nos falta completar es la parte técnica. Cuando ella llegó al gimnasio, fue clara la conversación, que ella llegó ansiosa por ser profesional, porque le dije que, con mi humilde criterio, mi humilde consejo, era que mejor primero trabajáramos la parte técnica, pudiéramos muchísimo eso, que asumiera bastante recursos, sobre todo defensivos, que era lo que le faltaba a Alexia, y una vez que completemos ese círculo, sí, yo le prometí acompañarla en lo que sea una parte profesional. Bien. Un gran compromiso, por cierto, es uno de los compromisos más grandes que estoy teniendo hoy. Correcto. Nazareno, para cerrar la nota, tiene uno más acá. Sí, era, ¿crees que va a ser muy duro la vuelta respecto al nivel físico? ¿Va a tomar mucho tiempo volver al nivel antes de la pandemia, o no? Yo supongo que sí, y dependiendo también el rival que nos toque, igualmente está todo el país y el mundo ha estado afectado a esta cuarentena. Por eso, por eso digo, a nivel general, digo, a nivel general. Sí, a nivel general, sí, yo creo que algo se va a notar. Se va a notar porque la parte física también en el boxeador se nota y va de la mano con lo anímico. Hay algo emocional que nos va seguramente provocar esa ansiedad de volver al ring y después la incertidumbre, no, de estar tantos meses parados, sin dirección, porque uno entrena solo, pero no es lo mismo entrenar con el profe que está constantemente exigiéndote. Claro, que te marca los errores y todo eso. Exactamente. Y la exigencia. Yo puedo hacer, yo te lo digo como profe, como boxeador. Ahora te hablo como boxeadora. Yo me preparo mi rutina, me autoexijo, pero hay veces, hay días que necesito la voz del profe. Me doy cuenta. Me doy cuenta que estreno antes. ¿Entendés? Eso soy sincera conmigo misma. No es lo mismo. Es lo mismo tener el profe al lado. Y para una competencia es necesario que el profe esté todo el tiempo en el gimnasio, todo el tiempo pidiéndote más, pidiéndote más, pidiéndote más, porque en el caso nuestro tenemos que pasar el 100%.